Nosotros tenemos la feria todos los sábados de 9 a 13 en el ZUM municipal. Básicamente ahí vendemos ropa usada. Todo esto va volcado con esta finalidad, con este objetivo para los animales de la calle, para las asistencias y sobre todo una parte va dirigida al refugio de animales. Nosotros ahí vendemos ropa usada y a la vez recibimos donaciones de la gente que quiera, que tenga ropa, que no use más o de fin de temporada. Nosotros la recibimos siempre que esté en buen estado, limpia y de temporada, porque no tenemos capacidad para almacenar. Así que bueno, ahí todos los sábados hacemos la feria. Y lo que sí, se pueden unir al grupo de Facebook, que es la Feria Trapera Belville. Ahí nosotros publicamos todas las novedades, cuándo abrimos, todo lo que va llegando nuevo, todo eso. Me decías que una gran parte de eso va destinado a la protectora Lorenzo Morori, que es obviamente quien, o la organización, la entidad que hoy está teniendo la mayor cantidad de gastos, porque mantienen un refugio que es realmente oneroso mes a mes. Sí, la mayor parte de eso va volcado al refugio, para la mantención del refugio, el pago de la luz, el tema del gas, del agua, el tema de las instalaciones, el tema del sueldo del empleado que está allá. Y la otra parte va dirigida a todos los casos que tenemos en la calle, para la asistencia de los perros que son chocados, los envichados, lo que la gente nos llama para alguna asistencia, bueno, va para los veterinarios. Básicamente eso. Otra de las integrantes del grupo destacó que es mucha la gente que anónimamente ayuda a la causa. Somos todas voluntarias, que en realidad algunas somos conocidas, pero hay muchas que no se conocen que también hacen voluntariado, digamos, por atrás sin conocerse. Pero hay mucha gente que ayuda. Entonces, nosotros a todas esas personas que ayudan las llamamos voluntarias. Y lo que sí pedimos es que empecemos a tener conciencia con el tema castración. De ahí parte el problema de la falta de castraciones de perras, perros, gatas, gatos. Cada vez hay más. Convengamos que la cantidad de perros que hay en la calle es una consecuencia del abandono y es una consecuencia de la falta de educación de la gente. La culpa no es del perro, no es del animal, sino que es falta de responsabilidad nuestra. Entonces, ya que luchamos tanto por tener el centro de castraciones, usémoslo. Hay veces que sabemos que es difícil conseguir turnos, porque no se consiguen, porque hay tantos. Pero se puede dar la pastilla anticonceptiva y volver al otro mes a buscar un turno y así castrar. Y llevar y cumplir con el horario y con el turno. Porque un turno que se pierde en el centro de castraciones es tremendo, porque perdemos de castrar otros perros. ¿Están de acuerdo con la tarea que se está llevando a cabo, con la orientación que se les está dando, con la capacidad que tiene hoy por hoy el centro de castración? ¿Se debería hacer más quizás, si fuera posible? Sí, habría que hacer mucho más, porque evidentemente el resultado se ve que no es positivo de tantos perros que hay en la calle. Puede ser mejor. Aparentemente va a mejorar en estos meses venideros, vamos a ver si es así. Y otra de las cosas, nosotros tenemos muchas cuentas veterinarias pendientes. Marcos Angeletti, que vive en Letín, la veterinaria en la calle Faluccio 29. Nosotros ahí tenemos muchas, en muchos casos, por ejemplo en esta época de verano, que fueron muchos envichados. Y bueno, y eso suma. Y nosotros necesitaríamos sí o sí que la gente que quiera colaborar se llegue a donar lo que pueda. 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos, que suman a saldar esas cuentas, bueno, que son cuentas que tenemos que pagar nosotras, porque si no trabajamos y hacemos este tema de ferias y todo, es como que no damos abasto.